Las cosas más simples que pueden parecer Una tormenta envuelta dentro de un andén Y de entre las cosas que se quieren diluir Está el motivo por el cual quieres vivir Y solo dejas pasar el tiempo Ahogado entre tus pensamientos Y al final de todo quieres ser Y quien te trate de cambiar la dirección Y al final de todo quieres ser Y quien te vuelta a los remones 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 Este camino no confluye a nadie En serio no Y solo dejas pasar el tiempo Ahogado entre tus pensamientos Y al final de todo quieres ser Y quien te vuelta a los remones 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 ¡Gracias! ¡Gracias!